Entonces, por ejemplo, Abraham ahora me acaba de poner, ¿usa un Scrum? Yo te voy a explicar una cosa. Y te voy a explicar de una manera muy bonita. El Scrum no siempre es necesario. No siempre es necesario. Hay distintos tipos de metodologías. Bien, hay distintos tipos de metodologías. Y las más importantes, vamos a hablarlo súper rápido, metodologías ágiles, vamos a poner. Tenemos la Scrum y después tenemos el Kanban, el famoso Kanban. Y después tenemos otra, que es la Scrum-Ban, que es la que siempre hacemos. Esta es la que tenemos interiorizada en el día a día de nuestro trabajo, es la Scrum-Ban. ¿Qué es la Scrum-Ban? Bueno, Scrum es un conjunto de técnicas y herramientas que sirve para agilizar un equipo. Ahora la podemos discutir. Y el Kanban es el tablero físico, el Shira. Shira es Kanban. Esto es Shira. Es un tablero con tareas. Eso es el Kanban. Y cuando ese tablero, aparte de eso, le metes la parte de charlas, como por ejemplo la daily, metemos el tema, por ejemplo, también de la grumín técnica, ahora se convierte en un Scrum-Ban. ¿Sí? Y esto es lo que estamos acostumbrados. Pero les voy a decir un secreto. Y no se lo digan, no se lo digan al APO, ni tampoco se lo digan al Scrum Master. ¿El Scrum, generalmente? ¿Se lo digo así nomás? Y le voy a explicar por qué. Porque en verdad, todo esto es como todo buen senior. Depende. ¿Bien? Depende. Todo depende. ¿Por qué depende? Porque vamos a ver realmente qué sería una buena metodología ágil. ¿Bien? Yo tengo en el libro, que ya lo conocen ustedes, que es el libro este, el Amazing Book. Entra por Goulan, pero no es Goulan. Vamos a empezar por acá. El Amazing Book. Tengo una parte que me encantó escribirla, que es esto. Código limpio y agilidad. Y lo bueno que tiene es que hablo de todos estos temas. ¿Bien? Y acá tenemos problemas en enfoque cascada, que este es lo que pasaba antes. Este es el famoso enfoque cascada de toda la vida. ¿Dónde qué es lo que pasaba? Venía el waterfall, porque venían los requerimientos. Como que iban cayendo las cosas, ¿no? Venían requerimientos. Se hace una planning acerca de esos requerimientos para ver cómo vamos a hacerlo. Escribimos la documentación. Cuando implementamos dicha documentación, hacemos el deploy, por así decirlo. ¿Bien? Hacemos la parte de delivery. Ahí se toma el feedback y se vuelve todo atrás. Porque por ahí algo que no sirvió, ¿bien? Algo que no se decuó bien o algo que de la nada el cliente se da cuenta que no es lo que quería. Entonces hay que hacer todo de vuelta. Volvemos a agarrar todos los requerimientos. Volvemos a planificar. Volvemos a implementar. Y volvemos a hacer el delivery así continuamente. Hasta que, o durante, se haga el mantenimiento también. Todo eso. ¿Bien? El problema de esto es que no existe esto ya. Esto sirve solamente por una fábrica, por ejemplo. Cuando vos tenés, por ejemplo, la fábrica Toyota. Los autos Toyota. Cada auto tiene que ser exactamente igual que el anterior. Entonces esto. Ya saben cuáles son los requerimientos. Hacen la planeación de ver cómo va a ser el diseño del auto. Qué partes va a llevar. Situan cuáles son las máquinas que necesitan y todo. Y después la implementación es el asamblado del vehículo. Y se termina. ¿Bien? Y el delivery es del vehículo. Y el feedback es cuando la gente lo empieza a usar. ¿Y qué pasa ahora? ¿Mantenimiento? Sí. El mecánico. ¿Bien? Pero una vez que yo ya lo entrego, empiezo a ver cuál va a ser el siguiente vehículo. ¿Se entiende? No van a modificar el vehículo ya existente. Y nosotros no trabajamos así. Somos personas. No somos todos iguales. Y no va a salir todo igual. Entonces, este capítulo es excelente. Y vamos a hacer una poll. ¿Sí? Vamos a hacer una poll. Antes de que me digan cualquier cosa. La poll es la siguiente. Vamos a poner. ¿Usan metodologías ágiles en su empresa? Sí, no. Como siempre. A ver qué me dicen. Les doy un minutito. Vamos a ver si utilizan realmente metodologías ágiles. Entonces, mientras esto se está respondiendo. Metodologías ágiles son hacer llamadas. La daily, grooming técnicas, la poker planning y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Escribir documentaciones. Bien. Así en conjunto. Que cuando el cliente viene, cambia el requerimiento de la nada en medio del sprint. Muy bien, muy bien. Bien. Uh, tenemos un 50 y 50. Hay gente que dice que sí. Hay gente que dice que no. Uh, está ganando el no. No lean esto, ¿eh? No lean esto porque no es lo que ustedes piensan. Va ganando el no. Upa. Ahí casi vuelve el sí. Bien. Ganó el no con un 57%. Y yo ya le estoy diciendo que ese no es la aposta. Ya les estoy diciendo. Este capítulo se llama ¿Por qué piensas que estás haciendo ágiles pero en realidad no estás haciendo ágiles? Y se lo voy a decir muy fácil. Cuando ustedes tratan de obligar a que esta parte funcione, ¿bien? A que esta parte funcione, que es la parte del scrum. Cuando obligás a... El equipo tiene que tener dailies. ¿Por qué? ¿Es necesario? Y porque la daily hace que seamos ágiles. Ah, ¿sí? Mira. ¿Y la groma y técnica? Sí, la tenemos todos los martes. Ocho horas de meeting. Perfecto. Te hago una pregunta. ¿Usas sprints? Sí, tenemos sprints de dos semanas. Tal cual está en la documentación escrita del manifiesto ágil. Mentira. Bien. Todas estas cosas son todo lo menos ágil que hay en la vida. Así nomás se los digo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es darles a entender a todo el mundo que es mentira. Que es todo mentira. Si ustedes están trabajando con sprints, cuando no deberían de trabajar con sprints, ya no es ágil. Ejemplo. ¿Cuántas veces les ha pasado esto? Están haciendo un sprint. Dos semanitas. Muy bien. Una semanita. Les doy una semana, ¿eh? Una semana de sprint. Miren qué ágil que somos. Durante esa semana de sprint, cambian 15 veces los requerimientos porque el cliente no sabe qué corno quiere. ¿Ya está? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir codificando? ¿Haciendo algo que ya sabemos que no funciona hasta que termine el sprint? Para recién ahí, cuando terminamos el sprint, empezar todo de vuelta. Eso no es un waterfall encubierto. Donde justamente antes del sprint hacemos la grooming técnica. ¿A qué se parece esto? ¿Bien? Vamos a hacerlo, miren. Vamos a hacerlo. Empezamos acá, ¿eh? Vemos los requerimientos. La planning. La grooming técnica. Fantástico. Hacemos la grooming técnica. Generamos las documentaciones para los requisitos. Los metemos en el window de Shira. Agarramos dichas tareitas. Las desarrollamos. Y las entregamos. Y hasta que no entreguemos la tarea. Esto no se relatera la menta. ¿No? ¿No es un fucking waterfall eso? Eso no es Agile. Eso es un waterfall mini. Un mini waterfall. De una semana. ¿Se dan cuenta? No están haciendo Agile. Es todo mentira. Es todo mentira. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cuándo es realmente una metodología ágil? Y la solución se hace en una frase. La buena metodología ágil es la que sea buena para el equipo. Vamos a ponerla que sea buena y surja desde el equipo. Ahí está. Es tan sencillo como esto. El mismo equipo es el que tiene que declarar cómo quiere trabajar. Por ahí, solamente necesitamos Kanban. Es más, los equipos ultra performantes generalmente trabajan en Kanban. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos. Tenemos un Shira con todas las tareas. Agarramos una tarea. La terminamos. La entregamos. Y vamos al backlog del Shira. A ver qué otra tarea nueva tenemos para hacer. Tan fácil como eso. Y la agarramos y la seguimos. ¿Hay sprints? No. No me interesa el sprint. Yo tengo que terminar esto. Entonces, lo voy a ir haciendo de a poco. Y a medida que salen problemas, reacciona esos problemas. Es lo mismo que si yo voy en una avioneta. ¿Sí? Estoy volando en un avión. Perfecto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué prefieren ustedes? Que una vez que ya me choqué contra el piso, de la nada me diga, ah, había un problemita con el motor. No, yo quiero justamente que mientras estoy volando, de la nada me haga pi, 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 pi. Hay un problema con el motor y un problema con el motor. Y que yo agarre, haga las mil reacciones. A ver, reacciono a eso y puedo estacionar el avión en medio del agua. Me da igual, pero nos salvamos. Eso es Agile. Es reaccionar lo antes posible a los problemas. ¿Sí? Entonces, tenemos que decidir en equipo cómo reaccionar a esos problemas. Algunas veces la reacción es hacer una buena daily, ¿eh? Así nomás. Hay algunas cositas que yo recomiendo justamente dentro de este libro. Por ejemplo, los dailies no más de 10 minutos. Porque si vos estás haciendo una daily y de la nada te pones a discutir problemas por todos lados, no es una daily. Eso ya es una meeting que por ahí engloba gente que no tiene nada que ver ahí directamente. Clásico. Tenemos una meeting, una daily con diseñadores, tenemos DevOps, esto que lo otro. Y te quedas hablando 47 minutos de un problema del frontend. Que por ahí no les importa el resto porque están a full de laburo. ¿Bien? Ahora. La buena, buena, buena documentación y demás se realiza siempre y cuando, y esto es lo bueno, el contexto se comparte de forma, se podría decir equitativa, entre todo el equipo. Lo que yo siempre digo es que todo el equipo tiene que participar de todas las meetings. ¿Sí? Si vos tenés una meeting con la gente de inteligencia artificial, bueno, los de frontend tienen que estar ahí. O deberían querer estar ahí. Porque todos tienen que interiorizarse del negocio. Todos tienen que ser parte. Todos tienen que tener una voz dentro del equipo. Y cuanto más contexto tenga el equipo, más rápida van a ser las dailies, más rápido va a ser todo lo que va a estar sucediendo. Si alguien se enferma, otra persona ya sabe que era lo que estaba trabajando. Y no hay que hacer una daily. ¿Se entiende? No hay que hacer una daily. Así nomás. ¿Y por qué voy a meter una daily si estamos en una fase de súper desarrollo donde durante cuatro días tenemos que estar como locos desarrollando? Y voy a entrar para decir, no tengo nada que decir. Sigo con lo mismo. ¿Se entiende? La daily o la meeting directamente tiene que ser orgánica. Tiene que ser por necesidad. Entonces, la realidad es que esto tiene que ser. Sacamos los requerimientos. Y esto es continuo. Continuamente estamos viendo los requerimientos. Y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos. Y lo analizamos. Analizamos los requerimientos. Y por ahí vemos que en el análisis de los requerimientos, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que el requerimiento estaba mal. Y empezamos de vuelta. Entonces, esto es continuo. Siempre tiene que pasar. Si quieren meter sprints, perfecto. Tenemos el sprint planning, donde vamos a decir qué es lo que vamos a estar trabajando. Empezamos el sprint. Normalmente de una a dos semanas. Y luego hacemos el delivery. Y de vuelta, empezamos. ¿Bien? Pero esta parte de acá, los requerimientos están siempre constantes. Y cuando vemos que hay un problema con los requerimientos, y justamente esos problemas afectan algo que está en el sprint, se termina esa tarea del sprint. Y seguimos con la siguiente de última. ¿Se entiende? Hacemos una adaptación. Cambiemos. Veamos el efecto. Entonces, lo que sí les recomiendo es ver esta parte del libro, porque yo creo que les va a volar la cabeza, que es el verdadero concepto de programación ágil, que es la programación extrema. Se llama Extreme Programming. Que justamente, Ercy Martin, no sé si lo sabían, aparte de que hizo Clean Architecture, Clean Coding, y todas estas hermosísimas cosas, el bueno de Ercy Martin es uno de los cofundadores del manifiesto ágil. ¿Y no les parece raro? En serio, ¿eh? ¿No les parece raro que un desarrollador sea una de las personas involucradas en la creación de las metodologías ágiles? Es más, ¿ustedes sabían que cuando se creó el manifiesto ágil eran las mejores mentes desarrolladoras dentro de una sala? Había un pizarrón muy grande, había una pizarra. ¿Y cuál era el problema? Se sabía que cuando se iban a discutir estas cosas, había mucha gente en contra del manifiesto ágil, se los aviso, había mucha gente en contra. Cuando empiezan a surgir esto, había gente que estaba hasta con otras ideas, que no, que esto no es así y demás. Entonces, lo que se hizo es meterlos igual dentro de la misma sala, y ahí va la parte que yo les decía, hacerlos partícipe. Sin decir nada, mientras todos estaban ahí discutiendo, se fueron a la pizarra y empezaron a anotar los manifiestos ágiles. ¿Saben para qué? Para que otros desarrolladores que estaban en esa sala digan, ¡Ey, eso no me parece bien! ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. ¿Y cómo lo solucionamos? Así, así, así. ¿Alguien ha alguna duda? ¿Algo más que decir? No, esa solución está buena. ¿Listo? El manifiesto ágil es para desarrolladores. No es para que venga un scrum master de la nada y nos diga cómo hacer las cosas, ¿sí? Les aviso. Y quiero que vean realmente lo que es la extreme programming. Y las partes, estas centrales, son las que la gente se olvida. Ustedes sabían que dentro del manifiesto ágil está el testing, está el refactoring, está el diseño simple de una estructura. El pair programming es parte de la parte ágil. ¿No sabían eso? ¿Que continuous integration, como Jenkins y demás, es parte del manifiesto ágil? Yo creo que no. Ustedes, leanse este librito. Yo sé lo que les digo. Acá lo tienen todo explicado. Se los explico espectacular. Cada una de las cosas y todo.